LUCES DE LA CIUDAD Que la engañaron Falsas luces de artista Me la quitaron Despreció mi cariño sincero Y mi humilde hogar Ella soñaba dinero A reina quería llegar Ella que me hizo llorar Su polvo amargo de la vida Antes de poder luchar Se declaró vencida Música Corrió como basura Que se lleva al arroyo Voló como hoja seca Que se lleva al otoño La veo en la húmeda noche Vivo mi corazón que calle Es verdad Ahora es reina Es verdad Ahora es reina Pero reina de la calle Música Música